Gracias vecindas chulas por estar aquí Le tengo una pequeña broma a Alberti Para darle su merecido por el malentendido con ahorita, ¿verdad? Así es, mejor aclaramos las cosas El juego es así, que yo lo voy a hacer desaparecer a él Le voy a hacer creer que él no está en este momento con nosotras Él ya va a venir porque le dije que viniera Lo que quiero es que usted vecindas que sabe tomar foto Tómeme una foto ahí, después le voy a explicar Pero tómela a mí solita, Ibe ¿Cuándo? Ahorita Ya le voy a explicar Tómeme la bien, por favor No, no, así sola, espérese Ya, ya Así, ya se paró en mí Esta foto sí está bien, está perfecta El hombre sí hubiera puesto el brazo Ajá Así, tiene razón Usted ya no sabe este juego, va Tómala Espérese a mi otra, por favor Usted ya sabe Qué feo lo que anda sucediendo Otra Vale, el juego está así Alberto se va a sentar ahí y ustedes van a simular también Como decir, ¿dónde está Alberto? Que no sé qué Ustedes van a decir que no está aquí No lo vamos a ver Ajá, que no lo van a ver, que no sé qué, que no sé cuándo Y como él es un niño, se la tiene que creer No, ya no Y, o sea, yo le voy a poner una sábana Y le voy a decir una cosa de magia que no sé qué Y Alberto ya no está aquí, voy a decir Y nosotros le vamos a decir Y Alberto, ¿dónde está? Vamos a andar buscando todo esto Y yo sé que él nos va a decir cosas Que aquí está, que no sé qué Y es cuando yo le digo Vaya Alberto, usted está aquí Vamos a tomar una foto Y ahí es donde le voy a dar a entender Que esa foto usted la va a tomar Pero no la va a tomar Porque lo cierto es que no es una foto Y le va a enseñar Y le va a enseñar esa Pero entonces, ve, la foto debería estar usted Mire, bien sentadita Y acá, viendo como que ha estado sonriendo con otra persona Para cuando se lo muestre Una pregunta ¿Y la sábana de dónde la va a sacar? Ajá No, allí la tengo doblada yo ya Ya la tengo toda Si quieres ya la voy a traer yo Vaya a traerla Vale, entonces ¿cómo? La foto Ahí pongas ¿Así? Así Y lo siento Aquí va Ajá Mejor Sí Póngase Espera los dientes Ya les voy Vale Vale Vale, entonces Ahora ya va a venir Alberto Yo sé que va a venir Alberto ¿Dónde nos quedamos nosotros? Quédate Aquí sentada Aquí Aquí paradita mejor Ay, ojalá que me... Me echan la manta Sí Espéreme, me cayó algo ¿Y qué se le cayó? Ay ¿Qué se le cayó? No Ya no fui a recoger Vaya Ay Ay, no Ay, sí Ay, sí Me cayó No, no Demasiado Ahora quieren Alberto 10,5 ¿Qué se le cayó? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 calor. Vaya, te voy a aparecer ya. Sete quieto. Hada, que Alberto arezca ya. Ya regresa donde estás. ¡Ya! ¡Sue una manada! ¡Eso ya ves! ¡Te extrañamos mucho! ¡Ya no juguemos a eso! ¡Eso está malo! ¡Ya no juguemos! ¡Me suena más nada! ¡Ey, es el pobrecito! ¡Mobrecito! ¡Hasta rojo lo veo! ¡Al niño! ¡Miraya, aquí está la prueba! ¡Miraya, llévame de la foto que no estaba! ¡Ey, pero si yo aquí estaba! ¡Ah, pero a ver a dónde! ¡Porque ve! ¡La foto! ¡Yo llame la foto! ¡No te dije extraño! ¡No! ¿No te duele algo, papá? ¡No! ¿Puedes respirar? ¡Sí! ¡Ah! ¿Cuánto ves aquí? ¡Tres! ¡Ah, pues está bien! ¡Y aquí, miro, diez! ¡Eso, hombre! ¡Miren, esto es lo que pasa! Y esto es para que nosotros aprendamos de los juegos, porque mire qué complicado le salió a Karola y si ya no... volví a recuperar a... ¡Al vuelto que iba a hacer! ¡No, pero que diga él algo! ¡Sí, digo una cosa! Yo lo vi en Instagram y lo quise así... ¡Es que usted todo anda copiando! ¡Ey, pero usted ya está loca! Yo ahí estaba sentado siempre, solo me bobi y toqué a la llave. ¡Ah, tú! ¡Mire! ¡Me rato mucho! ¡Ah, tú! ¡Mire, papá, ¿cómo sabe? ¡A tu mano, pues! ¡A tu mano! ¡No, me traté de ir de vos! ¡Tóqueme usted, doctora! ¿Cómo me está ahí? ¡Doctora, ¿y por qué me dice usted? ¡No, doctora, y por qué me dice! ¡No, doctora, y por qué me dice nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Miren! ¡No, ustedes están locas! ¡Alberto! ¡Alberto, me diste un susto! ¡No me estabas! ¡Ahí estaba! La foto dice mucho La foto dice mucho Pero yo aquí estaba Vos viste que me senté a la parte tuya y no pareciste Pero yo aquí estaba Ustedes ya no anden viendo cosas en mi sombrero Y copiándolas porque después se desaparece Yo creo que el hombre la tiene así Y ya no lo vuelve a aparecer, ¿qué va a hacer? Ahí la pueden acusar ustedes de muchas cosas Ay, va a dar el niño ¡Ey! Y perdí muchas grasas en eso Ay, no, no, no Sí, le prometo, vecindita vilmente Que me ha quedado de lesión Eso que no voy a hacer tonteras Por andar haciendo cosas, eso es mío Vamos a hacer la comida Ya, ya no está para estar bien Yo no voy a jugar así Así se me lo prometo